...que hubo en un lugar público donde ustedes solamente tuvieron que estar presente nada más, no tomaron intervención. Sí, en relación al procedimiento que usted hace mención durante la semana, el procedimiento lo hace la Dirección de Investigaciones, a través de la División Trata de Personas, hicieron un procedimiento acá donde a nosotros nos dieron a conocer los motivos, pero el procedimiento lo hicieron este personal que le hice mención. ¿Sería por juego clandestino? Mire, el artículo 301 del Código Penal Argentino, el 301-B, ya establece que es un delito, antes era una contravención, hoy en día estos juegos clandestinos ya configuran un delito penal. Bien. ¿Sobre este tema no puede dar más precisiones? No, porque el procedimiento lo hace el personal de la Dirección de Investigaciones. ¿Qué otros hechos hubo durante este fin de semana? Bueno, el fin de semana, el domingo a la madrugada, acá frente a un boliche conocido en calle Otto Sagemuller, personal policial que estaba cubriendo servicio adicional, procede a la detención de un joven de 20 años, aburriendo acá de Crespo, por desorden y veredad. A raíz de esto, el sujeto ha prendido y trasladado a Alcaldía Contravencional de Comisaría Quinta, donde permaneció unas horas alojado en esta comisaría y posteriormente recuperó la libertad. 5 y media de la mañana, ahí a unos metros del lugar, el mismo personal adicional procede a la aprehensión de otro masculino de 42 años de edad, oriundo de Paraná, el cual, previo a ser personal policial alertado por unos transeúntes, procede a la aprehensión de este masculino que abrió la puerta de una camioneta con la intención de sustraer algunos elementos. Por disposición de la Fiscalía, esta persona fue trasladada a Tribunal de Paraná, donde se encuentra alojado. ¿Por? Perdón. Bueno, durante el domingo, cerca del mediodía, se hace presente un vecino acá de Ruta 12, haciendo mención que él había salido a las 8 de la mañana de la casa, volviendo a las 11.30, donde contactó que varios pollos que él tiene para la cría y consumo privado, estaban muertos, ¿no? Ante esto se dio la intervención al médico veterinario, quien determinó que la muerte era causada por un elemento punzante, y bueno, se está investigando este hecho, ya que se trataría de un daño en perjuicio de esta persona. ¿Alguna disputa que se hace en el vecino? Lo estamos investigando, estamos investigando. No se trata de una tentativa de hurto, solamente un daño, como lo manifesté hacia esta persona. ¿Hubo robos? No, hasta el momento no hemos tenido, salvo este daño, hechos contra la propiedad anunciada. ¿Algún otro dato que quiera aprovechar? Hemos estado trabajando en relación a diferentes puntos en esta localidad, en relación a los operativos de moto e identificación vehicular. Se hizo la retención de 5 motovehículos, algunos ya reincidentes, con las mismas faltas, falta de casco, documentación. Quiero aclarar que nosotros cuando hacemos operativo, al momento de pedir la documentación, si no cuentan con la misma, le labramos el acta respectiva y ya es motivo de retención del motovehículo. Esto lo aclaro porque muchos me han cuestionado que después traen la documentación. No, la falta se contata al momento de solicitar la documentación. Si usted me permite, quiero hacer mención que todos los fines de semana la Jefatura Departamental Paraná está mandando personal para agregar un poco más de personal a lo que es la cantidad de personal de Comisaría Crespo, especialmente oficial femenino.